Hola amigos, soy Oscar Bacano de Grupo Jalado Quiero agradecer a toda la gente que ha simpatizado con la carrera de Grupo Jalado Y también quiero dedicarles este video que sigue a continuación ¡Disfrútenlo! Ay, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien Ay, ay, ay Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y llegó su majestad, jalado Y llegó su majestad, jalado Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Quédate más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él